Bueno, señores, ahorita le trato el tema de la vacunación, que vamos incrementando de manera muy positiva en toda América Latina. Pero antes, quiero compartir con ustedes algo de lo que les decía, derechos muy específicos que se pueden identificar ahí, el derecho al voto. Y entonces a los que dicen y a las que dicen, ay, ¿por qué el feminismo, la lucha de las mujeres, eso no tiene sentido? Sí tiene sentido. Y muchas cosas que hoy hacemos, las hacemos gracias a esas mujeres que lucharon. Y hay otras reivindicaciones para las que vienen luego. Vamos a ver esto. La mitad de la población del mundo ha tenido que luchar muy duro por el reconocimiento de sus derechos. Tener derecho a la educación, a votar, a decidir, cosas tan básicas como viajar o comprar una propiedad, son logros adquiridos por la mujer a fuerza de lucha. Nueva Zelanda en 1893, Australia en 1902, Finlandia en 1906, Noruega en 1913 y Dinamarca en 1915, fueron los primeros países en otorgar el voto a la mujer. De ahí en adelante comenzó un proceso irreversible que hizo reconocer este derecho en la mayoría de los países. República Dominicana fue el octavo país en América Latina en reconocer el derecho al voto de las mujeres. Antes que Dominicana, estuvieron Ecuador, Uruguay, Brasil, Chile, Cuba, Bolivia y El Salvador. Mientras que con posterioridad se produjeron los reconocimientos de Guatemala, Venezuela, Argentina, México, Haití, Honduras, Colombia, Nicaragua, Perú y finalmente Paraguay. No fue hasta 1948 cuando la legislación internacional reconoció el sufragio femenino a través de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aprobando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El tema de la igualdad ha sido una demanda de las mujeres desde hace 200 años para acá. En el caso dominicano, el derecho al voto llega en plena dictadura trujillista. Ese proceso se plasma en 1940-42, cuando se le confieren los derechos políticos y civiles a las mujeres en el marco de la dictadura de Trujillo. Pero advierte Carmen Durán que desde antes del reconocimiento del derecho al voto, hubo mujeres en República Dominicana que ejercitaron su ciudadanía. Las mujeres en sentido histórico han ejercido la ciudadanía moral, ético-moral. En 1934 se realizó un ensayo simbólico para concretar el derecho al voto de la mujer en el país. 96.427 mujeres ejercieron el derecho al voto. Desde entonces, hasta concretar la conquista de ejercer el derecho plenamente, las mujeres siguieron luchando. Posteriormente, ya aprobado el derecho al voto, el desafío fue participar. Isabel Mayer fue la primera mujer en ser senadora de la República Dominicana. Y no fue hasta 1962 cuando Josefina Padilla se constituye la primera mujer en presentarse como candidata a la vicepresidencia de la República. Ana Teresa Paradas fue la primera mujer dominicana en graduarse de abogada en 1913. Evangelina Rodríguez fue la primera mujer dominicana en graduarse como doctora en medicina en 1925. Para 1944 se calcula que llegaban a 200 mujeres dominicanas en las graduadas en diversas carreras. Medicina, leyes, odontología, ingeniería, farmacia, entre otras. Es imposible resumir la historia de la participación política de las mujeres en República Dominicana en un breve espacio de tiempo como este. Pero este tiempo nos permite aproximarnos... Señores, bueno, gracias. Ahí está. Esto fue un trabajo que yo hice y que, bueno, me dio mucha satisfacción hacer, recorría varios aspectos de los derechos de las mujeres, de la historia, buscar en la historia dominicana, por ejemplo, con la historiadora Carmen Durán fue una cosa positiva. Conocer de primera mano cómo piensan, entrevistar y conversar con gente como Milagros Ortizbos, Minutavares, conversé incluso con personas que ya se han marchado, como Ibelice Prax, y fue un trabajo que volvía otra vez a insistir sobre lo que todo el mundo tiene que conocer y profundizar, lo que ha costado conquistar estos derechos. De modo que nos situamos en esta etapa pendientes en el Congreso Nacional de que se aprueben las tres causales y que se reconozca que las mujeres pueden decidir y pueden decidir bien y no tienen que ser juzgadas ni condenadas por eso. Vamos a ir a la pausa y regreso de una vez. El proceso de vacunación avanza de forma notable en nuestro país. Ya les tengo algunos detalles. Gracias por ver el video.